El Hospital Público, desde el frente de izquierda, trayendo nuestra plataforma de salud a todos los trabajadores del hospital, a todos aquellos que hacen diariamente, hacen la tarea dentro del hospital, a los trabajadores del hospital. Y en este sentido estamos promoviendo una ordenanza de enfermería por insalubridad del trabajo, con una jornada extensiva de 6 horas y un salario igual a la canasta familiar de 28.000 pesos y ajustable por inflación. Con lo cual, este proyecto queremos charlarlo con los trabajadores del hospital, con los profesionales, con los auxiliares, con los enfermeros, para ver qué repercusión tiene y a partir de ahí poder ir ajustando este proyecto de ordenanza. ¿Cómo estás viendo la campaña? Bueno, nosotros estamos en una campaña día a día, cubriendo fundamentalmente los lugares, cubriendo las salidas de puertas de fábrica. Hoy estamos desarrollando una tarea en el hospital, también vamos a recorrer las salas de atención primaria para la salud en Alonso y en Trocha. Y por la tarde vamos a estar en Plaza San Martín nuevamente, a partir de las 17 horas, y ahí vamos a hacer una extensión con compañeros, cubriendo la puerta de los supermercados. Vamos a estar en la puerta del supermercado La Anónima y vamos a estar en la puerta del supermercado Super Paz. Con lo cual, lo que queremos, digamos, abarcar y visibilizar la propuesta del frente de izquierda a la mayor cantidad de gente posible. Y dejar, bueno, para los fines de semana, este fin de semana estamos en Plaza Sebastián Andray y de ahí también hacemos una extensión de compañeros que vamos a caminar todo el barrio Trocha, ahí con una problemática muy específica, que son las inundaciones y la falta de vivienda popular. Entonces también estamos llevando nuestras propuestas barriales para de alguna manera cotejarlas con la gente, poder compartirlas y a partir de ahí profundizar los proyectos. ¿Qué les dice la gente? Bueno, la gente realmente, bueno, está muy cansada, está padeciendo una crisis, una crisis realmente terminal con falta de trabajo, despidos a Jenen Arcor. Uno de los reclamos puntuales era los despidos y las suspensiones, la no reincorporación de compañeros que han sido echados. Y hay temor ante la pérdida de trabajo. Hay un temor muy grande, estamos inmersos en una crisis terminal, digamos, entonces la pérdida de trabajo es uno de los temas que preocupa mayormente a los trabajadores porque ante la pérdida de trabajo es casi imposible, digamos, reinsertarse en el mercado laboral.